Aca 47 mejor tira la granada, Vitor Suárez coge la volanta que no pasa nada Después de las 4-2 le damos pa' Sabana, frente por donde el Fadi hacemos una psicopatada Y bloque represento Sabana y que te aprendía Bloque 24 aquí se bebe todos los días, bloque 18 aquí lo cogemos de Kia Y los lunes lo cogemos de pasantía Como quiera no me quejo, yo lo tengo to' Mi mamá está viva, le doy gracias a papá Dios A ella le gusta el chamaquito, me monto en una yola Soy de mono verde, me encaramos mis pa' solas Alto toto cuero y no la dejo sola Yo no sé qué hacer si me engancho una pitola A ella le gusta el chamaquito, me monto en una yola Soy de mono verde, me encaramos mis pa' solas Alto toto cuero y no la dejo sola Yo no sé qué hacer si me engancho una pitola El chamaquito, el chamaquito, el chamaquito No me retire del bandidaje, ahora estoy en precaución Aunque me vea tranquilo, yo no te cojo presión En la cintura una de 30 suelta vale un cañón Cruelín pa' la 4-2 y en mi mano el vaso con desacatado No le paro porque no me quito, ven sígueme la corriente Te dejo a 3-5 en visto, por pa' que tenga dinero bro Yo no te necesito, yo siempre ando por mi lado Por eso es que no me quito Me puse en nota con la saci Pare que un delincuente que va despegando Directo a la raza, el loco nunca se atrasa Y la dejé sembrada en el patio de mi casa El chamaquito, el chamaquito Llamaqui, 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 llamaqui... Maquita, 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 Maquita. La regla produciendo. Mamá el bombele. Dile tú, Víctor Suárez. Dos fríos, no hay que dar mucha luz. Los hermanitos. Tráye pues este. Oh, si te entiendes, ¿no? ¿Qué, o qué? Hermadito. Ya, 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 ya.